Hola que tal bienvenidos a Dere Piña historias de propiedad intelectual mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual hoy en día mucha gente habla de que las redes sociales transmiten información falsa información que no es verídica por esta razón este vídeo se titula crees todo lo que se dice en redes y vamos a comenzar de la siguiente manera muy sencillo hay portales dedicados a sátira política y a dar noticias falsas por entretenimiento o por humor hace muchos años hace como 12 13 años no se viene exactamente en un portal llamado faking news se publicó una noticia sobre un joven que utilizó durante algún tiempo productos de la marca axe y pues no le sirvieron para conquistar mujeres entonces él había demandado a esta marca por publicidad engañosa esto fue una noticia que muchos se la creyeron inclusive hizo como una especie de precedente judicial porque pues los mismos abogados creyeron que era cierto y resultó que todo fue una mentira porque porque la replicaron medios de comunicación reconocidos a través de las redes sociales otro caso ocurrió hace poco en colombia hay una modelo y actualmente es dj muy conocida que es natalia parís ella publicó un vídeo en su instagram donde estaba en un yate en cartagena con seis o siete personas ella pues obviamente estaba mezclando haciendo su trabajo de dj alguien le comentó que porque no usaban tapabocas ella dijo que era porque ellos habían ingerido de óxido de cloro y que te salvaba de la vacuna algo así textualmente cuando no lo estoy diciendo esta información llegó al invima el instituto de vigilancia de alimentos y también de productores farmacéuticos de acá de colombia y también a la sic la superintendencia de industria y comercio de nuestro país colombia allá le llegó un comunicado donde le indicaba que tenía que quitar esta información de su perfil de instagram porque pues no era algo que estuviera comprobado inclusive en algunos medios de comunicación pues estaba la opinión de varios expertos de toxicólogos y demás que decían que este tipo de sustancia no debe consumirse por los seres humanos ella posteriormente con ayuda de su abogado a verdardo de la estrella hizo un comunicado donde dice que ella hizo mal en contestarle esto a esta persona porque el producto no tenía licencia sanitaria pero pues creo que no era por eso precisamente sino porque no es un producto que debe ser consumido por seres humanos porque es un químico que se utiliza para limpiar superficies o sea es un blanqueador entonces pues obviamente no debe ser ingerido por humanos ahora por ejemplo aquí en colombia hay un portal que se llama actualidad panamericana que también hace fake news hace noticias falsas este portal registró su marca hace un tiempo y recibió una oposición por parte de la librería panamericana la librería panamericana es una de las librerías más importantes de colombia esta posición no prosperó y ellos siguen apelando porque dicen que el nombre de este portal de sátira política y noticias falsas le afecta a la imagen de su librería pues ellos también venden productos por internet claro está que los logos son muy distintos y la SIC sostiene que no tiene nada que ver uno con el otro porque panamericana en sí es como una connotación regional entonces que no había problema sin embargo ellos apelaron y al parecer el caso llegó o va a llegar no se vienen que irá al consejo de estado entonces aquí tenemos otro caso concreto inclusive conozco de un músico que él no sé qué tipo de acción hizo en contra de actualidad panamericana por una noticia falsa que a él no le gustó y pues obviamente él está en su derecho entonces como les digo la mayoría de los influencers a veces tienen una responsabilidad enorme y no se dan cuenta por ejemplo un caso más ya para terminar visitó comunica una vez llevo a su podcast de creo que se llama en cortinas llevo un amigo de él que es un nickname y es Ritz y el hombre cree en todo esto que tiene que ver con que la tierra es plana y las conspiraciones y dio un poco de datos que no habían sido comprobados Luisito nunca dijo que estaba de acuerdo con él pero tampoco dijo que estaba en contra y dejó que él hablara hay un youtuber español que creo que se llama Dallas review ahí se hizo el agosto llenándose de visitas hablando de que Luisito era terraplanista por esta situación entonces la posición que él tuvo en esta entrevista lo perjudicó un poco él en otros vídeos ha dicho que no creen esas teorías pero el vídeo demuestra lo contrario bueno no quiero más ahondar en estos asuntos simplemente quiero decir que los que subimos vídeos a youtube por más pocos seguidores que tengamos tenemos una responsabilidad grandísima de dar información lo más precisa posible hombre pues para eso están los libros para eso hay que investigar no hay que hablar por hablar porque por ejemplo en mi caso yo actualmente no me siguen más de 500 personas pero después sí entonces es una responsabilidad que tienen las personas porque puede tener efectos jurídicos puede tener efectos en contra de productos de marcas de cosas o sea es algo complicado y se debe ser responsable en este sentido entonces esa es mi invitación posiblemente me salió un poco de del ámbito de la propiedad intelectual pero como les digo la información falsa puede tener efectos jurídicos espero que les haya gustado este programa me pueden seguir en redes sociales facebook twitter instagram tiktok y próximamente en twitch y también en mi página web derepiña.com chao chao bye bye chau